Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo una nueva reseña, pero esta vez no es una reseña de un producto de maquillaje, pero sí el producto en sí tiene que ver con el maquillaje, por así decirlo, y yo me refiero a esta agua micelar, digamos que nueva, porque yo la empecé a ver en la televisión tal vez a finales de la primavera, inicios de este verano pasado, por ahí más o menos, entonces relativamente nuevo producto, ¿no? Agua micelarra de Nivea con agua de rosas y como pueden ver, obviamente no he terminado el frasco, pero sí ya he usado este producto más de una o dos veces, así que tengo uno que otro pensamiento sobre él, así que si les gustaría escuchar, escuchar qué tal me ha ido con este producto, obviamente quieren saber este video. Bueno, les cuento que este producto yo lo compré en Chedraoui, ya no me acordaba cuánto me costó, pero acabo de entrar a la tienda de Chedraoui y me costó 130 pesos más o menos, bueno, ahí dice que cuesta 131 pesos, así que supongo que eso es lo que me costó este producto. Desde que lo empecé a ver en la televisión me llamó bastante la atención porque contiene agua de rosas, no sé, se me hizo como que, digamos que curioso el producto y aparte también salía en la televisión una botella negra, no he probado ese producto, esa agua micelar, tal vez cuando termine esta igual y compre la otra para probarla, no sé qué diferencias haya, o sea, no he investigado, digamos, esa cuestión a la que primero llamó mi atención es esta y dice que es agua micelar con agua de rosas para la cara, para los ojos y para los labios, contiene 400 mililitros, es para todo tipo de piel y dice que remueve el maquillaje a prueba de agua, tonifica y purifica, limpia y refresca, eso es lo que encontramos aquí, pueden ver que algunas cosas vienen, espero que lo puedan ver, vienen en inglés, algunas en español y algunas supongo que árabe o algo así, digamos así y bueno viene con una flor, no, con una rosa, como pueden ver si es de color rosita, este desmaquillante o esta agua micelar y aquí tenemos un poquito más de información, dice que la vida de esta agüita es de 12 meses, por cierto, discúlpenme si están escuchando un ruido, pues ya saben, siempre uno tiene que tener al menos un vecino ruidoso y en México creo que eso se multiplica por 10, pero bueno, este, discúlpenme, ¿no? Y entonces este, alguna de la información se repite la que está en esta pegatina y también nos da como digamos que instrucciones, ¿no? Dan, ¿no? Cómo usar esta agua micelar para remover el maquillaje, como aquí dicen, modo de empleo y dice que resultado, tu piel queda limpia, suave y sin residuos visibles, ayuda a que tu piel respire, ¿no? Y bueno, este, lo primero que tengo que comentarles y de seguro que lo están viendo y no se lo he mencionado, obviamente en algún momento en esos 3, 4 minutitos que estoy hablando que si tiene algo más esta agua micelar, aquí como un líquido blancuzco, por así decirlo y yo al menos, puede que esté ciega, pero yo no veo en ningún lado, al menos con letras grandes, que diga que es lo que contiene aparte de agua de rosas y lo que estaba buscando, el precio de esta agua micelar, me salió una foto de la misma agua, ¿no? Del mismo producto que se vende de seguro en algún otro país y decía con aceite, ¿no? Entonces, este, hasta, digamos, aunque no sepa nada sobre los desfaquillantes, obviamente pueden decir que son dos productos, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos aceite y aquí tenemos agua de rosas y de hecho, del otro lado, en esta pegatina nos dicen que tenemos que agitar bien, porque digo, si fuera nomás agua de rosas, no tendremos que estar agitando el producto, ¿no? Aquí dice agitar bien antes de usar el producto para que se mezclen las dos partes, como pueden ver. No sé, se me hizo curioso, no sé por qué lo estén escondiendo, por así decirlo, por qué no lo pusieron en las pegatinas. Yo creo que sí es importante, al menos para algunas personas. Por ejemplo, a mí me da igual, ¿no? Pero a lo mejor a alguien, pues, no le gusta que sus desfaquillantes contengan aceite, ¿no? O alguna otra razón que sea que, pues, tenga la persona. Entonces, sí, sí contiene aceite esta agua micelar, no solamente es agua y no solamente es agua de rosas. Y bueno, entonces, este, hablando sobre el agua de rosas, huele muy fuerte a rosas, que tiene un olor muy fuerte, me huele como, o sea, va a sonar mal, pero me huele a señoras ya grandes, digamos así, como que, no digo que me recuerde a mi abuelita, porque muchos dicen esto, pero como que sí me recuerda a alguien, digamos que de una edad ya mayor, digamos así, este, puede ser que de mi infancia o por ahí, digamos así, este, o es el olor con el que asocio, digamos que a las personas de la tercera edad o por ahí, digamos así. Ah, por cierto, como pueden ver, tiene una tapa muy grande, pero aquí tiene como una, no sé cómo llamarlo, una tapita también con un hoyito. Eso es bueno porque es líquido y obviamente si tuviera esa boca abierta, digamos así, de la botella saldría mucho producto de por sí, puede salir o sale bastante producto, pero como tiene este hoyito, o sea, más chiquito, entonces se me hace conveniente, digamos que a la hora de aplicarlo en, bueno, en lo que sea, con lo que sea que ustedes retiren su maquillaje. Yo desde hace un rato, desde que me llegó, uso estos discos de algodón, o sea, de tela, no los que se tiran a la basura, estos se lavan, este es nuevo sin usar, no les iba, obviamente a enseñar a los que tengo en uso, que ya no se ven tan limpios, aunque los lavo siempre después de desmaquillarme. Entonces sí, este huele mucho a rosas, o sea, obviamente yo esperaba que oliera a rosas, pero para mi gusto personal, el olor es demasiado fuerte. Si a ustedes les encanta el olor a rosas, puede que les encante este olor, obviamente, o bueno, el olor de este producto, yo no soy muy fan de esto, ¿no? Luego vamos a lo que, pues a lo principal, digamos así, este, a la cuestión de remover el maquillaje, y más que nada aquí dice remueve el maquillaje a prueba de agua. Desde hace un rato estoy usando una desmaquillante, un desmaquillante, perdón, una rímel a prueba de agua de Maybelline, y dije, hay que poner a prueba por eso, al principio no pensaba empezar a usar este producto, pero luego dije, hay que aprovechar que estoy usando un rímel a prueba de agua últimamente para ver si me lo quita, porque no estoy, este, ¿cómo se llama? No dudo de que me quite un rímel normal, por así llamarlo, ¿no? Un rímel que no sea a prueba de agua, porque pues realmente hasta agua micelar simple, sin agua de rosas, sin aceite, me lo quita, ¿no? Entonces, la cuestión es si me va a quitar el rímel a prueba de agua, porque yo no uso otros productos que sean a prueba de agua, así que voy a hablar sobre, solamente sobre el rímel, si me lo quita, que también o mal, digamos así. Entonces, por eso es que empecé a usar este producto, bueno, lo he usado tal vez unas 8 o 10 veces ahora, y este, ya por eso tengo un poquito más, o sea, menos, más bien de producto en en esta bote, que por cierto es de plástico, por si alguien se pregunta, ¿no? Es la mejor, digamos, que idea, pero bueno. Y entonces, este, entonces, ¿qué les puedo decir? Si me quita el rímel a prueba de agua o no. Sí, sí me lo quita, pero yo podría decir, este, que no me lo quita mucho mejor que algún otro desmaquillante que he usado hasta el momento. Desde hace como un par de años, más o menos, estoy usando el desmaquillante bifásico para, creo que es solamente para los ojos o para los ojos y labios, no me acuerdo, de L'Oreal, el que siempre ven en, ya sea en mis compras o en los productos terminados, y ese me quita muy bien a todo, bueno, todo el maquillaje de los ojos y también incluyendo el rímel a prueba de agua. Este desmaquillante o esta agua de misalar también me quita el rímel a prueba de agua, pero no les puedo decir que me lo quita, no sé, tres veces mejor o tres veces más rápido, digamos así. Digamos que es un desmaquillante muy normal, ¿no? O sea, si me dieran, o sea, un algodón con cada uno de los desmaquillantes, digamos así, y este, obviamente, siempre y cuando este no oliera, y tuviera que desmaquillarme con ambos, o sea, con uno, un ojo y con otro, otro ojo, sinceramente no sentiría ninguna, ninguna diferencia. A este también, a este de repente le cuesta trabajo quitar el rímel a prueba de agua en, no sé, los días que, este, tal vez pongo un poquito más de cantidad de rímel, porque pues no salió muy limpia la brochita o cosas así, digamos así, porque de rímel del que es a prueba de agua, nunca pongo dos capas. Yo solamente pongo dos capas de rímel, solamente cuando es uno de ellos no es a prueba de agua y otro sí lo es, porque luego mis ojos tienden a llorar bastante seguido, digamos así, entonces este es la única vez que pongo rímel, o sea, dos capas de rímel, o bueno, para los videos, digamos así, cuando hago reseñas de rímel, y bueno, entonces de repente le cuesta trabajo sacar, bueno, quitar el rímel de las pestañas, aunque este mantenga, digamos que el algodón mojado sobre, bueno, encima de mis pestañas, pero lo mismo pasa con el desmaquillante de L'Oreal, el desmaquillante bifásico que les estoy mencionando aquí, así que no podría decir que, wow, me ha cambiado la vida este desmaquillante, digamos así, porque también la idea de este desmaquillante o por qué, una de las razones por qué lo compré, es que dije, bueno, si me funciona genial este producto, pues qué bien, porque ya solamente compro un frasco y lo uso para todo, tanto para el rostro como para los ojos, ¿no? Y este, sí lo puedo usar para esto, obviamente, ¿no? Digamos así, pero como no me encanta demasiado, digamos que el olor de este producto, yo creo que no lo voy a volver a comprar al menos próximamente, digamos, o sea, después de terminarlo no voy a salir corriendo a comprarlo por el olor más que por la función, digamos, que me da, sí es más práctico tal vez para los viajes, porque así echas solamente una botella a tu maleta, tu maleta de mano, si viajas tal vez en coche solamente, o a tu maleta, la normal, digamos así, la grande, ¿no? La que registras, entonces en este caso sí, a lo mejor me llevaría, me compraría una botella de estas y me llevaría este desmaquillante de viaje, pero no por la función, porque no siento que desmaquille mejor, ¿no? Siempre me quita todo, este, todo lo que sea que traiga en los ojos, o sea, las sombras, los colores que sea que traiga en los ojos, sea un maquillaje así de dramático, sea un poquito más sencillo, este, los labiales, o sea, todo el rostro me lo limpia bien, digamos así, ¿no? Este, no puedo decir si tonifica y purifica, sinceramente no, no, no he sentido nada de esto, digamos así, sí, este, puedo decir que no siento que me seque la piel, eso es lo que dice aquí que sin secarla, ¿no? Retira todo el maquillaje y también dice que sin dejar residuos visibles, cuando los residuos no son visibles, pero sí tocan su rostro después de haberse quitado el maquillaje con este desmaquillante o con esta agua micelar, al menos yo siento que sí queda una capa muy delgadita, no digo que grasosa, pero algo así como si fuera, no sé, tal vez como si se hubieran puesto una, una cremita o un aceitito, algo así, o sea, no se siente grasosa la piel, pero sí se siente una capita de algo, de algo, digamos así, entonces no estoy completamente de acuerdo con esto de que no deja, no deja residuos, digamos así, y este, y pues dice que agua de rosas hidrate y refresca la piel, pues digo, no he sentido que me haya, que me hubiera resecado, obviamente en esas 8 o 10 veces que he usado esta, este producto, digamos así, entonces este, pero yo creo que eso sería como que más a la larga, ¿no? Este, tendría que usarlo, no sé, dos meses, tal vez seguidos o algo así para realmente poder decir algo así, porque este desmaquillante, a pesar de que lo he usado más de una o dos veces, no lo he usado cada vez que me he desmaquiado, me he desmaquiado porque he querido comparar, ¿no? Los productos, digamos así, o sea, cuál me funciona más o cuál me gusta más, digamos así, entonces yo siento que eso de agua de rosas, obviamente tiene sus, sus propiedades muy, muy buenas, digamos así, pero como que se ve más a la larga, igual que con las cremas, con los aceites, lo que sea, no es que lo veas después de un día o dos el resultado, normalmente esto, esto digamos que no pasa y pues nada, en sí les puedo decir, digo, me gusta el producto, me gusta cómo me retira el maquillaje, pero no me ha cambiado la vida, no es ese producto que diga, se me acaba o si veo que está por terminarse, voy corriendo a la tienda a comprarlo, no. Algún día cuando se me acabe, después de un tiempo, yo que sé, puede que lo vuelva a comprar, pero de seguro voy a comprar después el desmaquillante que, digo, que viene en el, en la botella negra, simplemente por curiosidad, no me acuerdo, digo, sus, sus características de ese desmaquillante, pero simplemente por probarlo, tal vez, y este, pero digo, el principal problema, digamos que para mí es el olor, porque sí, un poquito me, me llega a ser molesto, obviamente cuando ya, ya retiras el maquillaje, no huele tu cara a agua de rosas, ¿no? Pero mientras, digamos, este, te estás desmaquillando en lo que estás echando a esta agüita en tu algodón, digamos, sí huele y para mí es un poquito fuerte el olor y eso es lo que, como que, no sé, creo que me va a detener, este, de volver a comprarlo, al menos muy seguido, por así decirlo, ¿no? Digo que nunca lo voy a volver a comprar este producto, pero volvemos a lo mismo, no se me hizo algo fuera de este mundo, no me impresionó demasiado, puede que sea yo la única aquí en este mundo que, que tenga esta opinión, por así decirlo, digamos que un desmaquillante muy, y pues nada, hasta aquí este video, hasta aquí mi experiencia con esta agua nueva, agua micelar de la marca anivea, agua micelar con agua de rosas y aceite, aunque no lo diga, pues si ustedes ya han probado este producto, obviamente, como siempre, les pido que en los comentarios compartan sus opiniones sobre él, qué tal les ha ido, si les ha parecido mejor que algún otro desmaquillante que usaban antes, por así decirlo, o si les parece también, al igual que a mí, pues un desmaquillante muy normal, digamos así, bueno, todo en los comentarios, y pues si este video les ha parecido útil, interesante, informativo, por favor, suscríbanse a este su canal, denle me gusta al video, también a la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, obviamente, y por favor, compartan este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, leense y comenten cosas bonitas, les mando muchas veces y abrazos, se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video, bye, bye.